hola amigos qué tal muy buenos días estamos en la plaza de cora cora el expreso chavín express que se va a lima estamos en la plaza a mediodía a la una de la tarde en cora cora y 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